El cómico es un caballo Ligero de Cris Macías Está bonita la historia La pensé por unos días Para ponerle al corrido Nomás lo que sucedía Don Cris Macías el viejo Y el Junior son dos amigos Los cuatro es tu arco de milla Que cuidan en su ranchito El cómico en Houston, Texas Sin duda es el más querido En el terrestre y Minzener Cuando apenas lo compraron Macías ganó una tercia De feria se fue cargado Y después en Pinos Ranch Al torero lo blanquearon Corriendo con pura lumbre La de canción de canciones En Clivelán la pinteta Activaron los relojes Trescientas cincuenta yardas Se las ganó en los cajones Ya no le querían entrar Quedaban los más ligeros De Sierra Brava un morito Y otra llegó al letrajeron De la cuadra Nuevo León Con el cómico corrieron En ciento cincuenta yardas Los caballos se veían Que no pisaban la tierra De los recios que venían Y a los dos lados del surco Mucha gente se veía Maturiti en las tres R's Se coronó con respeto Por un lado el rey Alexis Por el otro el petrolero Y el destino de los marques No más de lejos lo vieron Gracias por ver el video Gracias.